En cuanto a las pasadas festividades de Navidad y fin de año, es muy común el uso de los fuegos artificiales que generan graves consecuencias, pero en el departamento de Morazán solo se reportó una atención según el personal de salud. Bien, con respecto a las atenciones que nosotros hemos atendido aquí en la unidad de emergencia por quemadura, solamente tuvimos un adulto de 18 años proveniente del municipio de Jocoro, eso fue el día 24 de diciembre, una amputación traumática de la falange distal del dedo índice de la mano derecha por explosión de un mortero, es el único quemado por pirotécnica que hemos tenido. En comparación a años anteriores, en el 2020 disminuyó la atención de niñas y niños en cuanto a emergencias por pirotecnia en el departamento de Morazán. En los años anteriores sí hubieron, el año pasado tuvimos cuatro niños quemados por pólvora, este año gracias a Dios ninguno. Las recomendaciones que ha girado el ministerio a través del plan vacacional se han cumplido ya que ha habido una considerable reducción, en el caso de nosotros niños no hemos tenido, el único fue un adulto de 18 años que fue por la manipulación de pólvora prohibida, porque fue un mortero número 5. ¿Qué lecciones presentaban? La amputación traumática de la falange distal del dedo índice de la mano derecha. La pandemia del coronavirus aún sigue presente entre la población y ante las pasadas celebraciones se teme que en los próximos días se den las consecuencias de la aglomeración de personas. Este año se presentan grandes dificultades y grandes desafíos para el ministerio, recordemos que todavía estamos en el contexto de la pandemia, nosotros no vamos a bajar la guardia, nosotros seguimos trabajando en la prevención, en la identificación de casos que puedan complicarse a futuro. Además estamos trabajando en conjunto con el Hospital de El Salvador que hasta el momento ha permitido que el hospital no se satule. En el Hospital Nacional de San Francisco Gotera se reportaron 57 atenciones en la unidad de emergencia durante el periodo vacacional, con diferentes diagnósticos del que solo se dio uno por lesiones pirotécnicas. Para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.